Es la quinta edición, es el quinto encuentro que hacemos para construir igualdad en toda la provincia, hoy reconociendo el trabajo y valorando la labor de un montón de instituciones, lideradas todas ellas por mujeres, incluso organizaciones que se están construyendo y que van integrando a grupos de mujeres que realmente han marcado una postura muy importante en nuestra sociedad, tradicionalmente tan conservadora y machista, digo yo siempre, para derribar esos mitos, esos estereotipos de género que atentan contra la igualdad entre varones y mujeres. Para dar, por ejemplo, uno de los ejemplos importantes, hoy vamos a reconocer a las mujeres que están trabajando como colectiveras, recordemos que ha sido una lucha histórica la de ellas para poder acceder a esta fuente de trabajo y han derribado realmente un estereotipo de género muy discriminatorio en relación a la mujer, ¿no? Las estadísticas así lo muestran también, justamente la chofer más amable es la que tiene el género femenino y ha producido menos accidentes de tránsito que se tiene el género opuesto. Exactamente. Mujeres taxistas, por ejemplo, que han conformado un grupo que se denomina Pedir tu taxi mujer, para que las mujeres se puedan sentir un poco más seguras también en ocasiones importantes en las que deban pedir un taxi. Vamos a reconocer a mujeres que integran un fortín, también el fortín Martín de Guruchaga, vamos a reconocer el trabajo de Cruz Roja, de las mujeres que están en la policía comunitaria, de mujeres que están realizando deportes históricamente también vinculados a la masculinidad, como por ejemplo mujeres pescadoras, mujeres rapistas, mujeres que están trabajando en la asociación de fútbol femenino, también. Pelén Borelli es un... Así es, ella va a estar. Vamos a reconocer también a muchas instituciones que trabajan en la salud, en la Cruz Roja, la Fundación Juntos a la Parque que trabaja con el tema de diabetes, la Fundación Por un Mañana Mejor que trabaja con los chicos autistas. Es decir, la verdad que es un núcleo importantísimo de mujeres, todas ellas vinculadas al empoderamiento y al liderazgo femenino. Si se quiere, doctora, también este tipo de reconocimientos son un aliciente, un mimo y justamente es darle fuerza a la mujer para que no claudique y sigue este camino que lo arrancaron hace muchísimo, con mucho trabajo. Sí, el objetivo del encuentro es fundamentalmente visibilizar, por eso es muy importante la tarea de ustedes, a todas aquellas mujeres que realmente emprenden un camino de construir igualdad en Salta. Una igualdad que es reticente a desencadenarse positivamente, es más, hemos llegado, creo, a un límite en el cual, a nivel legal, la igualdad es una realidad, pero lamentablemente en los procesos sociales, institucionales, eso no es tan así y todavía siguen habiendo muchas, muchas discriminaciones y micromachismos que van deteriorando la posibilidad y la oportunidad de las mujeres. Entonces es muy importante por eso trabajar intensamente en construir la igualdad real en Salta. y también desencadenar que las políticas públicas recepcionen este mensaje y se pueda realmente hacer un trabajo en ese sentido.